El país y el mundo han venido viviendo una coyuntura que ha venido afectando las tarifas de energía en los últimos meses. Y es una situación que, como también a la comunidad de la ciudadanía, nos ha venido movilizando y también preocupando. Las razones son diversas de todo lo que está pasando con las materias primas en el mundo, el costo del índice de precios al productor que termina impactando las tarifas. Y esto nos ha llevado a que tengamos diferentes iniciativas y estrategias de la mano con el Gobierno Nacional en lo que han llamado el Pacto por la Justicia Tarifaria. Este pacto, como lo ha vivido el país, está teniendo un impacto que también lo vamos a vivir acá en la región y particularmente en el mercado de CENS, donde en los meses de noviembre y diciembre vamos a tener una disminución entre 17 y 20 pesos, como lo hemos venido anunciando, por las diferentes medidas que se han adoptado. Este pacto de la justicia tarifaria, que arrancó nuevamente desde que se posesionó el nuevo gobierno, ha venido teniendo ya estos avances que les menciono, pero seguimos en la mesa construyendo diferentes propuestas alternativas que den respuesta a lo que están viviendo toda la comunidad y principalmente los estratos 1, 2 y 3. Yo les quiero decir que para nosotros como CENS ha sido unos momentos de mucha reflexión, han sido momentos de mucha empatía, de mucha solidaridad. Sabemos el esfuerzo y reconocemos que están haciendo todas las familias. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con el gobierno, buscando diferentes soluciones y es la razón por la que también tenemos abiertas diferentes mesas de trabajo y queremos invitarlos también a los que han venido participando de las diferentes manifestaciones que se han dado por redes sociales a que nos sentemos a construir, a que nos sentemos a buscar soluciones, a que nos sentemos entre todos para ver cómo vamos a resolver esta coyuntura que por supuesto a todos nos moviliza. Teniendo como premisa que el sector y el servicio de energía es absolutamente esencial en la vida de cada uno de nosotros, que reconocemos que la electricidad y la energía es lo que mueve las compañías, es lo que nos permite conectarnos a los computadores. Hemos también venido haciendo reflexiones alrededor del consumo. Hoy es una realidad que Cúcuta es una de las ciudades con más alto consumo per cápita del país y quiero que se lleven algunos datos. Por ejemplo, el consumo per cápita de Bogotá para un estrato 4 es de 140 kW o el de Medellín en Antioquia es de 153. El consumo per cápita de Cúcuta para ese mismo estrato es de 303 kW. Muy parecido al de Cartagena que es de 333. Y acá el llamado que seguimos haciendo, entendemos los esfuerzos a que sigamos buscando eficiencias en el consumo. Porque efectivamente estos crecimientos que también estamos viviendo es porque se vienen dando unos mayores consumos en los hogares. Hemos venido mandando diferentes mensajes y también estrategias para que las personas puedan ahorrar y hoy nuevamente hacemos ese llamado porque haciendo ese esfuerzo también vamos a ver una disminución en cada una de las facturas que les llegan a sus hogares y a sus empresas. Queremos nuevamente invitarlos. Las puertas de la compañía están abiertas para seguir trabajando de la mano, para seguir construyendo. Esta es una compañía que está absolutamente movilizada por lo que está sucediendo y nuevamente nos mueve principalmente los estratos 1, 2 y 3 y por eso vamos a seguir construyendo las propuestas y medidas para proponer a las autoridades competentes y poder buscar solución a esto que obviamente está impactando a Norte de Santander y por supuesto también a todo el país.